Oye Juan, ¿cómo abro la consola ahora? El foto Ya toma un momentito, no quiero jugar al toque de inmediato ¡Batón huevo! ¡Siii! Que tiene Bueno, no tiene nada que ver con mi condición sexual Puede ser que sí, pero... Lo más probable es que sí, pero ya, digamos que... Ya va a ser caso Sino cordelante No me dio No me dio Corre, 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 corre Hermano, pasó me y me la puso No Es Ok, esto me voy a ver Ay, Dios, man Está igual Excelente, Excelente, Excelente Excelente Está detrás de la... Ya, Mario, pero ese es tuyo, ese es tuyo, mi hermano Ah, mi loco Mi líder, no puede ser Excelente ¿Alguien tiene botica? Fíjate aquí Falta ahí Ya, pasemos La bomba Está listo Está listo Es que he perdido la bomba No, la bomba la tiene incorporada Conche, tu m***** le pegueo Te ha tocado Te he tocado ¡Me ire! Abre bala ¡Vste,SUMA Altamat... Me cago ¿Por�리ps? Como les hago a la info, ¿cacharte o no? Uh, me equivoqué Hay una mecánica, hay una media, hay una media Hay una mecánica, dos medios, oh, cachalos Espaló, espaló yo Hijo de tío Chico, weón Otro, otro medio, otro medio enojado Tenía uno ahí, mire, pere Bueno, atrás, pesta Pasa, ¿qué, weón? No, estaba ahí, weón ¿Cómo no se muere, weón? ¿Cuánto paro le echa al saltar? Dale, dale, pasa, 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 por tú, vale, pasa No es tener libre, eh ¡Abajo, weón! ¡Todo me equivoqué ahí, weón! ¡Todo el de cómar, este, weón! Pero si vos me disparaste, pú Y después el otro cuán piqueo ¡Está vaciado, weón, weón! ¡Lanté para la baranda! ¡Lanté para la baranda! ¡Lanté para la baranda, dice el otro! ¡Tres medios, tres medios, tres medios, tres medios! ¡Tres medios, tres medios, tres medios! ¿Dónde, dónde? ¿Tú murió acá? ¡Pere, es por la concha de s***, ¿no? ¡Ahí! ¡Como чув easy! ¡Como tengo! ¡Fuera, garfecto! ¡Buelo, garfecto! ¡Samoce! ¡Fuera, garfecto! ¡No me Australias! ¡Fuera, garfecto! ¡Fuera, garfecto! ¡Fuera, garfecto! PASO VE Aaaaah que malo ¿Para que lado? ¡PULLA! No lo veo cheto, no, no paso nada Tiene pipa, ve Puedo plantar palaca Esta es la pipa, me tiro fuego, branda Que hueon este co** cheto Cuidado la blaz Ya me escondieron Un nuevo josep ¡Has pegado! ¡Ti chucha! ¡Que le p*** tu mone! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡A mi, a mi, a mi, a mi! ¡Que se vea que me ven! 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 ¡Me sentí toca! ¿Quieres negro? No es verdad Si Vean que le diera con si pegás Ve, como... ¡Oye, Pessy! ¿Sabes que un día deberíamos pescarnos a combo? ¡No, weón! ¡No, no! Me voy a matar la caneta de JL, weon ¿Pero por qué atacáis mis puntos débiles, weon? Me lo merecí ¿Pero es que este weon abusa, weon, hermano? Oye, siento que en armas están más baratas nos dan más plata, weon Yo siento que están más caras, hermano, como que tengo que ser magos para llegar a la P1 ¡Cállate, mierda! Pero, weon, después del primer pipazo... Pero, pero, pero Un cercano ¡Ahhh! ¡Chao! 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 No me acuerdo ¿Tú vas a tener grupos, por favor? No, ahí está aquí el K1 ¡Ahhh! ¿Qué son? ¡Pacá, ni más siquiera me acuchillaron a aquí, weon! ¡Pero es verdad! ¡Sale, weon, weon! ¡Ay, me la pegó, weon! ¡Cagué! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Eh, yo tengo que ir! ¡Larga! ¡Larga! ¡Por favor, weon! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Ahí el otro estaba! ¡Ah, hermano! ¡Dime si no escapamos y nos vamos para un mirador! ¡Ah, hermano! ¡Es que yo quiero tener sesos contigo! Hoy se lo desconectó uno por mano, somos malas ya Soy malaya, la verdad Mmm... Te la voy a, cabrón ¿Qué pasa, pastita? En delante, hermano, saqué 42 kills y empatamos, hermano ¡Pero ahora no es en delante, weon! ¡Es delante! Hermano, la partida anterior, weon! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero pa' qué? ¡Vida, no! ¡P***! ¡Oh, por fin, weon! ¡Ya! ¡Pero, ¿alguno agua? ¡Ey, como tres culeaos compi por serte, weon! ¡Oh, me voy a poner allá! ¡Tiráme, tiráme, 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 weon! ¡Tiráme, tiráme, weon! ¡Último, fanto, 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 fanto! ¡Cero! ¡Uy! ¡Noooo! ¡Viene, apé, 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 apé! ¡Viene, apé, apé! Si no, si no se pone más música va a sonar esta, weon, finito, weon! ¡Uy! ¿Vos estás, eh, Mario Pérez? ¿Vos ahí? ¡Yo! ¡Nada! ¡Fate, Golden! ¡Ven! Se movió la mira, ¿no? Mi sangre... Se movió la mira, weon! ¿Por qué como el valorant, weon? ¿Qué es esa comparación a culea asquerosa, weon? ¿Por qué le copió el número de robots? ¡Noooo! 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 ¡Mi pistola! No, nada, detenemos, detenemos... ¡Me quitaron mi pistola! Tengo una blue gym ¿Una blue gym? ¿Una blue gym? Sí ¿Un gym verde? ¿Un gym blue? ¡Un gym blue! ¡Pero te la hay que usar las dos balas, c***o! ¡No! ¡Tiene atrás, atrás, los dos oscuros, atrás, los oscuros, atrás! ¡No! ¡Vas todo, pablo! ¡El dito está oscuro! ¡Noooo! ¡Me puso una! ¡Ey! ¡Quiería dispararte, que usaba ahí, weon! Eh, la oscura abajo, y la oscura arriba está la bomba Solo es uno No, 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 no Está solo en beta ¡Uy, la chucha! Ya, aquí vamos Ya, andate la chucha Cuando tú quieras Oye, ¿por qué hay un weón moviéndose, weón? Es que ganaste Ah, es que la animación le falta de Steam Ay, yo guay quiero una weón así Venga, voy aquí, voy Ay, yo guay quiero una weón así Oh, está ahí pasando, el ace, el ace Piscina, piscina, piscina Confío en timanito, a sangre, matalo No Puta, que soy malaya, chito madre Pero si el Pessy te lo leo a la wea, hermano Yo le leo a la wea, esta wea Si yo primero porque anda cuchillando el perro Hermano, le pegue 89 Yo nada, la wea es nada, yo Quiero por lo matarte No le digo nada, los dos carreros A ver A la calma, flaco A la calma, flaco Detenemos fondo, Bohan Ya, ya, detenemos fondo, detenemos fondo Fondo, hijo de la grama CBC, Juan, perdí tiempo Toma Pareciera que vinieron por la Pero no han pasado No han pasado Que no Puta, en cacha como lo salvo a este wea Oh, que wea Oh, que wea El Pessy me dispara traición Mira, p**** Algo le pegue al otro wea No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Me va a ayudar a un cargador Oso No, no, no oj, no, no No podemos evitar nada Uy, el cacero de culo Grapando Grapea, pea, pea, pea Sancre Me cagáis la economía Vos sapos El que andas role este, 1, 2 Puta, Mario, pero E. le nariz, 1, 2 Para ir a pegar Jajaja, te vas a llegar a tu casa si vas a perder Jajaja, que lo vola bizarra Te mató tu Jajaja, maliguita Nadie me flasheo como... El negro Si yo no soy el negro, weon Me voy a dejar el manito ahora si ¿Qué pasa? Tení ese G ahí abajo, weon Jajaja Un doble de esto, por si las mox Buena la buena, por si... Si hubiera estado ahí escula Ay, te puse algo como... Quiero que viene Tira, alto Oh, tiene la buena L alto, pa larga Jajaja 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 Si fuerais mejor se la pegarais Jajaja Buena ni garrillo, weon Oye, el fue dorado Oye, son... Oye, son cortos? Eh, son de 2 Ahora, el mejor de... Oye, 13 El 13 vamos a ver